Música La primera, tengo unas tijeras de jardín Y la segunda, cada que me equivoque en este vídeo, me daré con las tijeras de jardín Espero que hayas traído a tu mami porque de seguro vas a necesitarla después A darle mame El séptimo calvo favorito de todos, reveló en una entrevista Y le encantaría interpretar a KimPyM en el UCM Específicamente en Spider-Man 3 Lo cual tendría lógica Ya que al parecer están sentando las bases para los seis siniestros Y yo El hecho de que Marvel ahora use actores para interpretar a los mismos personajes Pero de otra dimensión Facilita el hecho de que puedan ser introducidos sin preocuparte si vienen de otra realidad Y no solo eso Tambor dicen las malas lenguas Que Marvel Studios y Amy Pascal Están sumamente interesados en que el Venom de Tom Hardy tenga un cameo en Spider-Man 3 Lo cual gracias a la ya confirmada aparición de Doctor Strange y a la cuestión de los multiversos Si podría darse Ay Servil ¿Creiste que este día llegaría alguna vez? Un factor que Kevin Feige ha usado para que la saga del infinito sea todo un éxito es la paciencia Así que en lo personal Creo que es muy pronto pensar en una película de los seis siniestros Y mucho menos en una de Spider-Ver Retractate Porque o sea Un Spider-Verse es el Avengers Endgame arácnido Así que por más que tengamos hype y desesperación por ver a estos tres juntos Lo mejor sería que primero hagan películas individuales de Spider-Woman Spider-Man, The Silt, Spider-Wen y The Miles Morales Cuyas tramas incluyan a otras arañas como Spider-Man North Spider-UK Spider-Man 2099 Tal vez hasta Superior Spider-Man entre otros Ya que tendrían que manejar que la mayoría de ellos vive en otra dimensión Y a su vez también tendríamos que tener primero una película individual de Kraven Una del Doctor Octopus e incluso una del Duende Verde Para que de esa manera antes de tener una Spider-Verse Primero tengamos una película de Spider-Man 6 siniestros Con los villanos más tochos ¿Qué tal, eh? Genial Y después de eso Ahora sí Se podrían ir sentando las bases para el Spider-Verse Pero no gracias a Doctor Strange Sino gracias ya sea al Tejedor Maestro o a Madame Web Donde los villanos sean los herederos Y ahora sí Como muchas arañas están siendo asesinadas en el multiverso Cada uno de ellos de su respectiva dimensión Que ya fueron presentados con sus películas individuales Se unirán a la Trinidad Arácnida para enfrentarlos Y sí Esta sí sería una película de Spider-Verse que a mí me gustaría ver Aunque tenga que esperar 5 años o más para verla En cuanto a Noticias Express Se ha lanzado un nuevo conceptar chulísimo de Civil War Sobre la escena donde Iron Man usaba su Unibin para cortar el brazo de Bucky Y por otro lado El actor Luke Hemsworth reveló en una entrevista Que le encantaría interpretar a Wolverine en el UCM Y así es como se vería Nada mal, niño Y la actriz Ayakash de D-Boy Por su parte reveló que le gustaría interpretar ya sea a Rob A Jean Grey o a Bestia Así que tú comenta si te gustaría que en el UCM Bestia fuera mujer O mejor le rompemos el hocico al ratón A mí no me hablas así, cago en la puta Pesan las malas lenguas Que la actriz Ayakash de D-Boy Tendrá un papel en la serie de Loki Puerca la cual se especula que será Brun la líder de las DC O sea las Valkirias de Bor, el abuelo del Tortas Las cuales en los cómics al haberlo traicionado Fueron maldecidas con solo poder alimentarse de las sombras de dioses exiliados Por lo cual tuvieron hambre eterna Me moriré de hambre Dios Esto confirmaría que Loki en su serie viajará al pasado por medio de la TVA Donde veremos los orígenes de Asgard Cómo Kid Loki lideró a estas traidoras Su relación con Mephisto y su media hermana Ángela Así como un montón de traseros candentes Mmm Delicioso Josh Brolin reveló en una entrevista Que la razón por la que aceptó interpretar a Thanos en el UCM Fue porque sería villano de muchos héroes Y no solamente de uno Por lo cual esta declaración hizo creer a muchos Que no veremos cómo diezmó Sandar en la supuesta serie de Nova Y aparte También nos hace pensar que no regresará como Cable En caso de que Marvel quiera recastear al personaje en el UCM Así que ya valió madres Ya valió madre Aunque sí podría regresar para Secret War Yo soy inevitable Y en cuanto a noticias de Zeta El productor de Joker de Joaquin Phoenix abrió el hocico El cual reveló que le encantaría hacer una película individual de Mr. Freeze También conocido como El Nieves Buen nombre Cerdo el cual es uno de los villanos principales de Batman Que después de un accidente se vio forzado a vivir en condiciones bajo cero Pero gracias a un disfraz que le diseñó su esposo Puede salir a la ciudad para atacar con su pistola de hielo March la pistola San Borse le preguntó al actor John Manganiello Si tendrá un cameo como Deathstroke en el Snyder Cut de la Justice League Pero como este no contestó ni con un sí ni con un no Muchos especulan que sí podría aparecer en esta película Y aparte Que también podría aparecer en la supuesta serie del Batman de Ben Affleck para HBO Max ¿Y quieren saber por qué? Porque soy Batman ¿Qué? Y las noticias de Zetas no paran Se dice que la actriz Sara Shahi interpretará a Adriana Tomás en la película de Blackhada Un ex ladrón de autos Killowog Un sargento encargado de entrenar nuevas linternas Alan Scott El primer linterna verde de la existencia Y siniestro Un ex linterna que no murió siendo un héroe Si no vivió lo suficiente para convertirse en un villano Muere siendo un héroe O vives lo suficiente Para volverte un villano Y ahora sí Las noticias estelares Se han filtrado nuevas fotos del set de grabación de WandaVision Lo cual confirma que están haciendo unos reshoots Ya que prácticamente todo el cast se encuentra en el set Pero entre las fotos más tochas Tenemos una donde Wanda parece un poco pasada de tamales Pero esto seguro se debe a que está rodando escenas de cuando estaba embarazada Ya que está usando un outfit muy similar A cuando estaba esperando a mis hijos en el trailer En la segunda donde la vemos con un outfit más candente El cual o podría pertenecer a una escena donde Wanda bailará de forma sexy en un cabaret Hay que dejar de verla o nos vamos a ver muy perros O bien podría ser un complemento de su traje de bruja poseída Ya que el color es más oscuro que su disfraz de Halloween Y de esta teoría ser real Confirmaría que sí perderá el control al final de su serie Por lo cual Doctor Strange tendrá que intervenir para controlar la situación Y ahora que hiciste cabrón Y por último dos cosas La primera El actor Jacob Batalon subió esta foto a Instagram Donde vemos que adelgazó bien mamey Y ojo Esto no creo que pase desapercibido en el guion de Spider-Man 3 Seguro harán mención a ello Y de hecho hay de dos Aunque suene raro O Marvel Studios le dio permiso al actor de adelgazar O más bien ellos le pidieron hacerlo para su papel Lo cual podría ser con el motivo de ir preparándolo Para que en un futuro se convierta en su versión de Hulk O'Bless Ah Que culo Y si quieren saber quién es este cerdo En los cómics es conocido como Roderick Kingsley El cual robó el traje y el equipo del duende verde original O sea el de Norman Osborn Para después mejorar y usar su fórmula para adquirir fuerza sobrehumana Al casi asesinar a Spider-Man Decidió que eso de ser criminal no era lo suyo Así que secuestró a Ned Y le lavó el cerebro para hacerlo creer que él era Hulk O'Bless Pero repito Por más que Ned sea gracioso y que el actor me caiga bien No me lo imagino a él tomando este papel Y mucho menos a este fiasco de Flash convirtiéndose en anti-Venom Eres basura Brock Y la segunda De ser cierto que Marvel está preparando a Ned para convertirse en Hulk O'Bless Quiere decir que Norman Osborn y el duende verde están muy cerca de llegar al UCM Así que qué les parece esta teoría Cuéntamelo todo Norman se entera que la torre Avenger está en venta Así que decide comprarla y mudarse a Nueva York para convertirla en Oscar Donde uno de sus empleados será Maxwell Dillon Y a su vez su hijo Harry entrará a Midtown Donde conocerá a Peter y se harán super amiguis Por lo cual Ned se pondrá celoso Y aparte Maxwell sufrirá un accidente con el cual obtendrá poderes electromagnéticos Al darse cuenta de que su ídolo más grande es un asesino Se decepcionará, se volverá loco Y como se dará cuenta que mucha más gente también odia a la araña Decidirá intentar matarlo para convertirse en el nuevo héroe de la ciudad Así que al Peter ser perseguido por múltiples villanos Se verá forzado a pedirle refugio a Strange En el Sanctum Sanctorum Joder que gran historia tío, me emocionabito Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí Tú pon en los comentarios que película te hypea más Si Doctor Strange 2 o Spider-Man 3 Y recuerda suscribirse y campanation que ya casi somos 50 mil hipopótamos en el canal Y saludos para Mario, Ángel Adrián, Jimmy Hernández, Antima, el Batman, Noelia Peralta, Adelbu que dice Gwen Killer no te saluda Tú eres una basura Bottle Killer de otro universo si lo hace ¿Quién se ríe ahora? Iluso Irving que dice No es pollo, ni caldito Es ella con otro maldito Así que ya saben, mantéñense fuertes Pueden en grande rompan la duro Y nos vemos A la próxima Hay que intervenir para Que suene raro Puee Intentarse de Controlarla Mejorar su fórmula Mejorar su fórmula ¡Suscríbete al canal!